Cuando Dios creó a la mujer, Él estaba trabajando hasta tarde el sexto día. Un ángel vino y preguntó, ¿Por qué pasas tanto tiempo con ella? El Señor respondió, ¿Has visto todas las especificaciones que tengo que cumplir para darle forma? Ella debe funcionar en todo tipo de situaciones. Ella debe ser capaz de amar a un esposo y varios hijos al mismo tiempo. Tener un abrazo que pueda sanar cualquier cosa, desde una rodilla amagullada hasta un corazón roto. Ella deberá hacer todo esto con solo dos manos. Se tendrá que curar a sí misma cuando esté enferma. Y habrá días que ella tenga que trabajar 18 horas. El ángel estaba impresionado. Solo dos manos, imposible. Y este es el modelo estándar. El ángel se acercó y tocó a la mujer. Pero la has hecho tan suave, Señor. Ella es suave, dijo el Señor. Pero la ha hecho fuerte. No puedes imaginar lo que ella puede soportar y superar. ¿Puede pensar ella? Preguntó el ángel. El Señor respondió. No solo puede pensar, sino que puede razonar y negociar. El ángel tocó sus mejillas. Señor, parece que esta creación está goteando. Has puesto demasiadas cargas sobre ella. Ella no está goteando. Es una lágrima. El Señor corrigió al ángel. ¿Para qué eso? Preguntó el ángel. El Señor dijo, las lágrimas son su forma de expresar su dolor, sus dudas, su amor, su soledad y su sufrimiento. Pero esto causó que el ángel le dijera, Señor, eres increíble. Pensaste en todo. Una mujer es maravillosa. Ella puede manejar problemas y llevar cargas pesadas. Ella tiene felicidad, amor y opiniones. Ella sonríe cuando siente ganas de gritar. Ella canta cuando siente ganas de llorar. Llora cuando está feliz y ríe cuando tiene miedo. Ella lucha por lo que cree. Su amor es incondicional. Su corazón se rompe cuando un pariente más cercano o un amigo duele. Pero en mí, dice Dios, encontrará la fuerza para seguir adelante. El ángel preguntó, entonces, ¿ella es un ser perfecto? El Señor respondió, ella tiene solo un gran defecto. Que a menudo, ella olvida su gran valor. Para todas las mujeres, hoy Dios te recuerda de tu gran valor. Y nunca lo olvides. Comparte este mensaje con otra mujer. Que Dios les bendiga.